¡Vamos, Cris! ¡Eso es! ¡Vamos, Cris! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡La técnica! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos arriba, campeona! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡La pierna! ¡Muy bien! ¡Tranquila, Raúl! ¡Muy bien, Cris! ¡Tranquilo! ¡Muy bien, Cris! ¡Eso es, Cristina! ¡Eso es! Me paré dos segundos, pensé, miré arriba, cogí el Yuma, metí los dos pies y empecé a tirar lo más rápido que es posible, porque antes que llegué a la bandera, el primer objetivo que tenía, sabía que tenía que ganar a Cristina. ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Qué bien, campeona! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Venga arriba, Raúl! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cris! ¡Que lo tienes! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Raúl! ¡Por ahí no van a ir! ¡No le van a ganar, Raúl! ¡Ya cogió Raúl la técnica y la fuerza! ¡No! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Cris! ¡Venga! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, campeona! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No te rindas! ¡Arriba! ¡No te rindas! ¡Arriba! ¡No te rindas! ¡Arriba! ¡No te rindas! ¡Arriba! 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 ¡ Era un grito para que me escuchara Misha, me escuchara Roberto, me escuchara María, era un grito de rabia de decir aquí estoy y no lo voy a dejar por nada, por ellos. Yo cuando estaba subiendo escuché el grito de Raúl que había llegado y dije venga, paro porque ya para qué voy a llegar hasta el final, si sé que tenía la victoria, realmente también lo estaba viendo como subía. Raúl se salva una vez más y continúa en el programa. Una de nuestras chicas, Cristina, le dice adiós a Objetivo Chimborazo. Voy a pensar en positivo y que después de esto viene algo mejor y que si me hubiera quedado, algo hubiera pasado, así que ya está. Es el turno de María y Lorena, lucha de guerreras. ¡Vamos! Ya está atrás como el otro día, ya está hacia atrás. ¡Tranquila María, tranquila! En este momento le está tensando la cuerda. ¡Apába de la cuerda! ¡Que le deje la cuerda! Joder sí, está atrás. Yo, 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 yo es que me quedo fija. ¡Venga, Lore! ¡Venga, va, va! ¡Arriba! ¡Extiéndete, eso es! ¡Eso es! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ese es el movimiento, es ese! ¡Tranquila María! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ese! ¡Vamos, Lore! ¡Vamos! ¡Tranquilo, María! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Arriba! Empecé a subir, a subir. Miraba abajo. Veía que María subía, pero que la distancia era notable. Entonces, subía más tranquila. ¡La pierna! ¡Estiende la cadera! ¡La pierna, María! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Lorena! ¡La pierna! ¡La pierna, María! Parece que Lorena le ha cogido el truco al Jumar y va subiendo poco a poco pese a su lesión. María, en cambio, se equivoca con la técnica y lucha con la cuerda sin avanzar nada. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue arriba! ¡Estira, la pierna! ¡Estira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estírala, la pierna! ¡Estírala! Me empecé a poner nerviosa cuando ya vi a Lorena que estaba subiendo porque la mirada aún así tampoco daba nada por perdido. Pero al cuarto, quinto en petón con la pierna, del agua tan fría y del rato que estuvimos ahí esperando a que acabara Raúl, el isquio se me subió y ¡pam! Y yo ahí intenté con la pierna mal y aún así, digo, aunque me reviente la pierna más, pero no podía. ¡Sigue arriba! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Bájala, la pierna! ¡Bájala! ¡Vamos, Lorena! ¡La pierna! ¡Dale con la pierna! ¡Bájala! ¡Bájala, la pierna! ¡Bájala, la pierna! ¡Que queda poco! ¡Tranquila! 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 ¡Venga, Lorena, que queda poco! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Que te queda muy poco! ¡Eso es! ¡Hacia abajo! ¡Vamos! ¡Hacia abajo! ¡Venga, Lore, que lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! Yo miraba arriba y no veía la bandera porque se movía. Entonces esos momentos los pasé muy mal. Me paré. No sé si mucho tiempo, pero como veía que María estaba aún abajo, estaba tranquila. Me paré, respiré y di el último empujón. ¡Tranquila, tranquila! ¡Descansa! ¡Eso es! ¡Un poquito más! ¡Dale un poquito más! ¡Venga, que ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos! Los gritos de ánimo de nuestro capitán empujan a Lorena hasta el final y se salva de la eliminación. Toqué la bandera y... ¡Vamos! Fue un momento súper emotivo porque... conseguí llegar arriba de manera tranquila sin haberme hecho daño y... y sabiendo que... que tenía... que ya me quedaba. Era una mezcla de... de sentimiento impresionante. ¡Vamos, campeona! ¡Vamos! Muy bien, Dani. La ha pillado el movimiento a la pierna que es lo que le está explicando todo el tiempo antes. Y Curro también. La alegría de Lorena contrasta con la desesperación de María por tener que abandonar el programa. ¡Cantando!